¿Cómo se puede buscar los pasillos de uno de nuestros edificios para que sirva en primer lugar como fuente de exposición de todos estos cuadros, de estas montoneras? Y por el otro lado, el hecho de que en las mismas aulas prácticamente podamos nosotros apreciar toda esta galería, que es parte precisamente de este programa en el que junto a estos grupos que conformamos esta actividad de carácter cultural, pues lo hace distinto y realmente lo entusiasma. Bueno, hay un proyecto que lo lidera la Universidad San Gregorio, que es el Centro de Referencia Fotográfica, en las cuales también estamos aportando el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Academia Nacional de Historia, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Universidad Técnica de Manaví, el Instituto Nacional de Patrimonio. Hablar al faro, hablar sobre mujeres montoneras, hablar sobre las personas que acompañaron en la revolución, estamos hablando solo de Manaví y aún así acá en Manaví estamos prácticamente cubriendo unas seis paredes, en donde van las informaciones, porque la información tiene que ir también con la historia.